Un empresario del Distrito de Morales pidió a las autoridades de la gestión actual mejorar vías de conexión con la finalidad de tener una mejor transitabilidad, sobre todo las que se encuentran muy cerca del mercado mayorista, debido a que son lugares por donde se desplazan vehículos de todo tipo de tonelajes que las degradan. Una de las mejores opciones es el asfaltarlos. Últimamente se ve que prácticamente con el deterioro de tiempo, por la falta de mantenimiento, se hizo un rompebuey en su momento, se colaboró también con la gestión anterior, la Municipalidad de Morales en su caso, pero como usted sabe que es una vía pública, quienes tienen que intervenir directamente son ellos, entonces ellos tienen que volver a intervenir y no solamente ver el rompebuey, sino tapar los huecos, los baches que se ve en todo este sector y los accidentes que están ocurriendo en estos días justamente. Paul Alarcón también se refirió al trabajo que desarrollan como empresario en este caso en mejorar accesos y coordinar puestos de venta en el hipermercado Santanita, mejorando así las condiciones de vida de las personas. Yo desde acá invoco a esta nueva gestión, he ido a conversar ya con ellos, he tenido la oportunidad, me han atendido el área correspondiente del tránsito y ellos se han comprometido a venir a solucionarlo y a través de su medio de comunicación nuevamente reiterarles y solicitarles que vengan y que de una vez se pueda hacer cumplir justamente este tema. No hay que esperar, don Pau, que se pierda alguna vida acá en esta mesita para que consiga el asunto, ¿no? Sí, es cierto, y es más, es un lugar muy transitado por acá. Ustedes saben, por acá tenemos un mercado, el mercado bastante afluencia, ya tiene bastante afluencia, el público que viene, ambas de casa, motocarrita, todas las personas. Es por eso que se colocó justamente este rompe muelle para que sea un reductor de velocidad y también los reductores de velocidad naturales que existen son los óvalos que están ahí en la parte derecha. Hay unos óvalos que también se ha hecho la coordinación y desde acá se les agradece a los señores del Eterriente porque ya han venido a ponerles ahí una iluminación, unos faros justamente en esta parte donde están los óvalos.